Muy buenos días, hermanos y hermanas. Agradece Dios este nuevo amanecer y ten un día de bendición. Confía al Señor tus inquietudes, pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga. Salmos 55, 22 Amado Dios, en esta mañana me acerco hasta Ti en oración para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Gracias por permitirme disfrutar de un nuevo día junto a las personas que amo y en medio de todas las cosas hermosas que Tú has creado. Gracias por mi hogar, por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa, por la salud y por todas esas maravillosas bendiciones que Tú nos ofreces día a día sin cesar. El ayer ha quedado atrás y el futuro está en Tus manos. Por eso yo viviré este nuevo día dando a cada instante lo mejor de mí y avanzaré lleno de felicidad, confianza y alegría. Pues sé que Tú siempre estás conmigo iluminando mi camino con Tu maravillosa luz. Padre eterno, te pido que por favor hoy me tomes de la mano y guíes mis pasos por sendas de triunfo y de prosperidad. Ayúdame para que mi corazón desborde de gozo, alegría, paz, amor y permite que aquellos que se acercan a mí puedan irse siendo más felices y calmos. Señor, por favor, acompáñame en esta nueva jornada y dame de Tu sabiduría para realizar cada una de mis tareas. Ayúdame a observar más que a mirar, a escuchar más que a oír y a sentir más que a analizar. Aviva nuestro entusiasmo, ayúdanos a llevar una sonrisa en nuestro rostro y a recordar que aunque somos muy pequeños frente a la inmensidad de Tu creación, Tu amor no tiene igual y que a cada instante de nuestras vidas, Tú estás junto a nosotros, cubriéndonos con Tu hermoso manto de paz y resguardo. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y a alcanzar la prosperidad en la vida, mientras miro a Tu amado Hijo Jesús, el autor y consumador de mi fe, porque es Tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Gracias, porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades, según Tus riquezas en gloria. Gracias por Tu provisión diaria, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás. Padre, hoy te doy mi vida y todas mis preocupaciones. Ya sé que me has dicho que no necesito preocuparme ni temer nada. Ya me has dicho que te ocupas de todo y solo debo confiar y tener fe. Por eso aprovecho esta oración para pedir Tu ayuda en lo siguiente que quiero alcanzar. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que necesitas en tu vida con mucha fe. Y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras nos despedimos de nuestro Creador. Amado Dios, en esta mañana te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Permite que en mi corazón brille la alegría, la esperanza, la paz y Tu bendición. Te pido que me sostengas en mi caminar y me lleves de la mano en cada paso que dé. Te agradezco y te bendigo que en esta vida me proporcionas todo lo que puedo pedir y necesitar. Por eso te ofrezco esta oración para agradecerte por este nuevo día que me regalas. Sé mi Salvador, Señor. Líbrame de mis fracasos, tal como me has salvado del pecado. Dame sabiduría para que puedas ser administrador de todo lo que entregas en mis manos. Confío completamente en que mi vida será sólo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy. Me da seguridad el saber que Tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar y en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Llena mi vida de paz y tranquilidad. Cuídame todos los días de mi vida. Rompe todo el mal que existe a mi alrededor y cerca de mi familia. No lo quiero en mi vida, no pertenece a mi vida. Así que aléjalo de aquí. Jesús vive, Jesús reina, Jesús impera en mi mente. Y en su nombre bloqueo y deshago todo control mental que pueda haber sobre mí. Y consagro mis pensamientos y mis decisiones al Espíritu Santo. Para que solo sea Él quien inspire y gobierne en mi entendimiento y mi intelecto. Expulsa de mí todo obstáculo en mi salud, en mi vida afectiva y financiera. Y todo lo que haya impedido el crecimiento espiritual y consagración a Ti, Dios. Todo espíritu de engaño, todo lo que impide que disfrute de Tus promesas, queda hoy anulado en el nombre del Señor Jesús. Quiero que gobiernes mi vida, cuerpo, alma y espíritu. Y quiero ser guiado, enseñado y protegido por Tu poder a través del Espíritu Santo. Te imploramos, Señor, que nos conceda la gracia de abrirnos a la invitación a la oración. Bendice a los que oran, para que puedan encontrarte en cada ocasión y a través de Ti encuentren un propósito en la vida. Dale a todos aquellos los que rezan la alegría que proviene de Tu poderosa compañía. Alabanza a Ti, Señor, que retiras lo que me daña y me hace sufrir. Que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida. La restauras con la fuerza de Tu Espíritu, para que cada día me parezca más a Ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por Tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de Tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Porque el Señor, Tu Dios, está en medio de Ti como guerrero victorioso. Se deleitará en Ti con gozo. Te renovará con Su amor. Se alegrará por Ti con cantos. Sofonías 3, 17 Que tengas un bendecido día en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. No, Jesús, Él, Jesús, Él enojado, dahoso. Gracias por ver el video